Bienvenidos chicos y chicas, chicas y chicos, chicos y chicas de Youtube a un nuevo vídeo de Uncharted 4, el desenlace del ladrón Continuamos, estamos en el capítulo 8, el de Henry Avery, creo que era algo así Porque lo iba a poner en el menú, lo he visto hace un momento, pero se me ha ido Y al final hemos empezado el vídeo aquí cargando la partidita El capítulo de hoy, que creo que sí, que era el de... mira, la tumba de Henry Avery Ahora lo tenemos ahí en pantalla, capítulo 8 Este capítulo, tenemos la friolera de un montón de coleccionables 11 tesoros, 2 conversaciones, notas de diario, hay de todo Tenemos de todo, para el nene y la nena, vamos a ver como organizamos esto Porque hay de todo Empezamos, como digo, el capítulo... Este capítulo 8 Y venga, vamos a empezar ya, que tenemos el primer tesoro avanzando un poco A ver si me da tiempo a publicarlo a las 3, como siempre Porque es bastante tarde, y con lo que tarda en subirse y todo esto Ah, va, primer tesoro Ahí lo tenemos, primer tesorito del nivel Venga, que ahora nos vamos a por el segundo que está inmediatamente muy cerca ahí abajo Vamos triscando por el campo Cual cabra loca Ole, 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 ole Ahí abajo tenemos a Sully, en la avioneta Hola Sully Aquí bien se ve, disfruta un poquito de las vistas Que nunca está de más Aunque parece que el agua está parada La verdad que poco movimiento tiene ese agua Pero bueno, es que es muy grande, ¿no? Como para que tenga movimiento Aquí dentro de la cuota no hay que ser el segundo tesorito Segundo tesoro Venga, vamos a por el tercero Que es cuando lleguemos a una especie de base de campamento Que veamos objetos de campamento Pues ahí estará nuestro tercer tesorito del nivel Este nivel tiene pinta que va a ser larguillo Vamos a ver, esto es un... ¿Podré caer desde aquí o me mataré si me bajo desde ahí? Demasiado Mira, ahí están las bases del campamento Como ya decía Pero es que por aquí Esto es una caída Hacia abajo, obviamente No se me la voy a jugar Voy a morir No Pues no, no he muerto Era la opción buena Mira, aquí es donde nos podemos enganchar A ver, nos damos cuerda Darse cuerda era... L1, ¿no? Ahí, L1 y hacia abajo Vamos cuercica Y llegamos a esta especie como de campamento Un campamento Un equipo de escalación En un... Una explanada Coño, que no sabía que había combate Como ya conseguí los tiros a la cabeza Ya le puedo Ayudarme del autopuntado Para intentar mejorar la precisión De cara al final Vale, bueno, el triángulo se recarga Recordadlo Vale Volvemos a vernos Shortline Parece que nos estaban esperando Y que están buscando lejos de la catedral Así que tenemos que darnos prisa Y llegar al frente Exacto Vale, tenemos un animalillo por allí Un alce Un ciervo Vale Más explosiones Y como digo Cuando llegamos hasta A este campamento Que esto es como una acampada Un momento de acampamiento Pues nos vamos aquí a la izquierda Y tenemos el tercer tesorito del nivel Venga Tercer tesoro Apuntado Venga, siguiente Vale Ya sé dónde está siguiente Vamos a tener que rober Una cueva Mira, aquí tenemos explosivo seguro Dinamita Dinamita De la buena A un barreño Tampoco pasa nada Mira, podemos Meterle a la puerta Ah, por culo Me llevo más Vale Hay que llegar por el techo Lo que pasa es que hay que Traer un Un contenedor para adentro A ver ¿Dónde había un contenedor? Contenedor 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 ¿Dónde hay un contenedor? ¿Dónde estaba el contenedor? Camul Ah, aquí Aquí Pero claro Hay que sacarlo bien Oye, podemos usar esto para trepar por el edificio ¡Zasca! ¡Bum! ¡A por culo! Se me va ¡Uy! 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 ¿Cómo conducimos esto? Uy, venga Venga, venga Muchacho Vale, bien Conduzco igual que Que una abuela borracha Pero bueno Venga, vamos A ver, qué pesados son Podemos intentar matar a alguno con sigilo ¡Tepie! ¡Qué muerte más absurda, no! Vale, tengo dos allí Y llevo tres de dinamita encima Por cierto No me he dado ni cuenta A ver, que tengo que pillar algunos con sigilo también para trofeo Aunque tengo que seguir mejorando mi Mi puntería ¡Cucu! ¡Cucu! Soy Camaleón Me oculto entre la hierba Y te pego un tirón en el cuello A ver, ¿dónde estás? Que te dé tras, tras, por detrás Que sé que te gustará A ver, ¿dónde hay más peña? ¿Por qué llevo una AK ahora encima? Cambia Mira, por ahí viene otro Lo pillaremos desprevenido Vale, tenemos uno allí Otra al fondo Uy, viene, viene, viene para acá Como baje ¡Ups! ¡No! Que no estaba cubierto ¡Se me ha olvidado! ¡Nos han visto! ¡Lalalala! 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 ¡Hala bien! ¿Qué me vas a dar? ¡Ven aquí! ¡Hostia, cuánta gente! ¡Pero no le hay menos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! Bueno Bueno, bueno, bueno Vamos a calmarnos un poco ¡Se acabó el sigilo! ¡Ah! Vamos a seguir mejorando la La muntería ¡Oh! ¡Sarde ahí! Vale, hay que seguir aumentando la precisión ¡Toma! Bueno, con la punta automático Tampoco... También se hacen headshot Siempre Un amigo, un compañero, un socio Desde chiquitito ¡Toma! ¡Toma! Vamos a dame tu cabecita Tu cuerpo serrano Derecha, izquierda, izquierda Derecha, parante, paratrás ¡Un, dos, tres! ¡Otra bomba! ¡Vamos! ¡Sal, sal! ¡Pero huete! ¡Pero! Este hermano ¡Veo! ¡A ver! Bueno Me ha... Me ha hecho... Me ha hecho de pantalla O sea... Hermanito Hermanito, por favor No me hagas de pantalla ¡Madre de pario! A ver, creo que el tesoro Queda recogido de todas formas Sí, bueno Mejor a lo volver ¿Eh? ¿Por qué es Kamul? Ah, no Kaskul Ah, un bonito nombre Lo mismo me lo pongo en un futuro Kaskul ¡Qué cabrón el hermano Cómo me ha bloqueado! ¡Ups! ¡Qué te calle! Ya me han visto, ¿no? Se pone complicado esto Si no me hubiera bloqueado Mi hermanito Lo hubiéramos hecho bien Hostia, hostia, hostia Mal, 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 mal ¡No! No me digas No me digas ¿Me vas a bloquear otra vez? ¡Por detrás! Me han matado de milagro Vaya Es que es muy mala zona Para cubrirse Estas Mientras que no quiero perder Precisión Disparando por disparar Es que quiero A ver, por cierto ¿Cómo voy de precisión? Es que es muy importante Que suba la precisión ¿Dónde se veía la precisión? Tuve un 55 Es bajísimo Hay que llevarlo a un 75 Creo ¡Hostia! Toma Tiene que haber tenido El apuntado automático De la partida Si mete headshot De vez en cuando Pero bueno Intentaré subir La proporción ¿Ya la han matado? Bueno No ha sido No ha sido la más El combate más estratégico Más bonito Más bonito De ver Perdone usted Que le atropelle con el carro Aunque creo que poco le importa ya Estando muerto No ha sido el combate más bonito Y estratégico del mundo Pero efectivo Vale Antes me voy a llevar Unos recuerdos de aquí Con tu permiso Me voy a llevar Las cuatro dinamitas Y nos vamos Que hemos perdido Mucho tiempo en esta zona Con la tontería Y tenemos Tesorito Aquí Entre las cajas Hay que meter Un Petardillo ¡Hala! Ahí lo lleva Porque se ha quedado corto Bueno Creo que Lo ha reventado igualmente Se ha quedado corto De todas formas No me jodas Que por una caja No puedo pasar ¿En serio? ¿En serio? ¿Really? ¿Me lo estás contando de verdad? ¡Ay! Señor Doble explosión Eso Y se caen las tillas flotando ¿Sabes? Lo he faltado por ver Bueno Cuarto tesoro A ver Ahí Entonces veis Que no hay espacio Entre ellos Por lo tanto Ha contado Aunque Hayamos muerto Por primera vez En este Uncharted A ver Me da coraje Haber muerto Pero bueno Esa cosa que pasa Vale Vamos a ver Por donde se sale de aquí Ah bueno Si solamente era por el tesoro Yo creo que lo de entrar aquí dentro Puede ser ¿Eh? Puede que se lo fuera Por el balanceo Sí Totalmente Solo entramos Solamente hemos entrado Por el tesoro Pero bueno Ya tenemos el cuarto tesorito Del nivel Nos quedan dos dinamitas De todas formas No las vamos a usar No es por el otro lado No es por el otro lado ¿No? Vale Muy bien Vamos a verlo Que ahora te voy a hacer yo de pantalla Mamón Pues no No le echo de pantalla Vale 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 A ver ¿Y esto? ¿Qué sentido tiene? ¿Subir para volver a caer? No entiendo No entiendo Ah Quizá Será para el otro lado ¿No? Eso es La parte posterior Te necesito Te necesito Sam Sam Valentín A ver ¿Puedes subir? No puedes subir Necesita más espacio El nene Subete Subete Y ahora a ver ¿Cómo subo yo? Vale Venga Ahí estamos Ahí está la punta Vale Te comen los árboles Drake Vale A ver Salta Wow Venga Subimos Calla Y yo le voy a caer Encima a este Pediento Ya está Vale Ahí estamos Más sigilo Eso va a estar complicado Vale Vamos a ver Utiliza la hierba alta Para ocultarte Eso está muy bien Vale Vamos Aquí en plan Sigilo Te voy a pillar La espaldiña Voy a hacer un conejo Amigo Un conejo Muy bonito Y chiquitingo Venga Vámonos ¿Qué? Nada Yo no veo nada ¿Tú ves algo? Muy bien Tengo dos A ver Es que el sigilo Está muy bien Y todo lo que tú quieras Pero Te rompo el cuello Te rompo el cuello Y me ven De enfrente Ya Ya me he dado cuenta Que nos ven Vale Suelen ser dos tiros Au, au, au No Por aquí fallaré Tiros Seguro Esto Aquí fallaré También Tengo que ir Uno Dos Tres Vale De momento le estoy dando al cuerpo Que eso está bien Para precisión No me gustan estas posiciones No Mierda Otro tiro que he perdido Joder Me meto cuatro Y fallo uno Pero así Sube la proporción Muy poquito Joder Yo quiero llegar A 75 Lo más Pronto posible No Takaches Monazo Vale 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 Yo estoy Manito Me metes En unos follones Tengo que subir A la misma altura Si no Estén de ventaja Buenísima A ver Me retas Mierda Le disparo una de más Le disparo una de más Le disparo una de más Joder Es que no Es que así no voy a subir A precisión Bueno Ya va a 61% La proporción de impactos Tengo que llegar a 75% Antes de que acabe el juego No sé yo Hombre Con el puntado automático No debería tener muchos problemas Pero Ups Por aquí no Por aquí Quizás sí A ver Este capítulo Lo digo Que va a ser largo Pero largo 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 Venga Un poquito de Rafting O sea de Rafting No De Querding No sé De balanceo Sobre cuerda Vale A ver Justo detrás de esas paredes Caya No podemos saltar el barranco No Busquemos otro barranco Ups Nos haría tras tras por detrás Eso Date un paseo Date un paseo Que yo te voy a decir Cómo hacer tu trabajo Mira, mira Se hace así Vale Retiritos más Cuatro tiritos más Que veré muy bien Para subir Porcentaje Venga Vamos adelante A ver Hostia, malo que no puedo ir Hace ya Es que me va a arrastrar Hasta abajo Y No sé No sé cómo vas a hacer esto La verdad Esto me matará ¿No? No Hombre Estaba claro Que era mala idea Pero yo que sé Por si acaso Vale Hay que poder Pasar a través De las piedras No haciendo el loco Como he hecho yo Lo que pasa Que para poder pasar Hace falta Treparo algo Vamos a ver Que no lo veo Todavía claro Si yo salto A este de aquí Luego debería Saltar Para poder subir Por aquí Vale Es que esto No lo había visto Es que esto No lo había visto San Valentín Vale Vale Pues disculpad Del suicidio De antes Son cosas Que pasan Y ahora Supongo Que me tendré Que enganchar Aquí Vale Perfecto Esto del rafting Porque esto Si que es El rafting No 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 Sí Te vas a matar Pero Pero solo Vale Perfecto Vale Ahora vamos a tener Que hace tiempo Que no vemos Un tesorito Me han disparado Me han matado Suicidios Vale Después del balanceo Nos venimos para acá Nos dejamos caer Y Un nuevo tesorito Que hacía tiempo Que no cogíamos ninguno Este es el 3-4 El quinto Quinto tesoro Después Tenemos que hacer Más cositas Tendremos que Siete tesoro Hacer un poquito De rafting De nuevo Rafting Cuerda Iglesia Y la parte De a la izquierda Ahora veréis Venga Sube 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 Tira por arriba Aunque tú puedes Venga A ver Por donde Por donde Tiramos Esto sería Descender Vale O sea que hay que Subir hacia arriba Yo lo que he hecho Es bajar Hay que subir A ver Esto es un follón Vale Que podía subir Desde abajo Que cutre Y si desde aquí No subo Tengo que Balancearme Por narices Si no Si pero lo que pasa Que me tengo que balancear Estoy dando una vuelta Más tonta A ver Yo vengo por aquí Si aquí ya estaba Lo que pasa Que tendría que Intentar No caer ¿No? Vale Esta parte lateral Estupendo Desde aquí Hasta La Muro de ahí Vale De aquí Enfrente Ya está Pues fíjate Ahí te lo vas a tener Que deslizar ¿No? O no Porque si vengo Por aquí Vale No por aquí Vamos machote Que tú puedes Vale Machote Machote Le damos la vuelta Arriba A la derecha Vale Ahora ya sí Que sí No nos queda más remedio Que deslizarnos ¿No? Ahí está Y además Tenemos cuerda Perfecto Ahora el siguiente tesoro Vas a deslizarnos Cuerda iglesia Y por la izquierda Escalaremos un poco Para pillar una estatua O sea Para pillar la estatua No Para pillar el tesoro A los pies de la estatua Oh yeah Indiana Jones Estamos que Que lo petamos Estamos OP Vamos Venga Subimos Escalamos Y la estatua Tesoro Que nos llevamos Le doy antes De tiempo Y todo Vale Pues este sería El 345 El sexto tesoro Vale Bueno pues Media hora Y todavía nos queda Tela marinera Todavía lo que nos queda Que no vamos ni por la mitad Ya me voy a media hora Este capítulo va a ser largo Largo Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos Vamos Ya hemos llegado Eso es Dios Mira Ahora cogemos una entrada Hemos cogido una entrada De diario Vale Saltamos el muro Y nuestra primera entrada Del diario Que tenemos que buscar Nosotros No la automática Que es la que ha saltado antes Sino una entrada Sino una entrada del diario Buscada por nosotros Anota esto Anota mi esta Trophy Que nos llamamos Encuentra una entrada del diario Perfecto Ahora lo siguiente va a ser Encontrar Una nota del diario Y 30 enemigos con sigilo Lo estoy intentando Lo del sigilo Pero bueno Vale Perfecto Pues ya tenemos nuestra primera Entrada del diario Y tenemos que encontrar Las escaleras A la cripta Una mampostería preciosa Pero No Las fechas no coinciden Hay que encontrar una Que sea 1659 1699 5999 Vale Alfanges cruzados Calavera y tibias Y las fechas 1659 a 1699 Hay que encontrar La tumba Que venga a los tres Bien Vamos a profanar tumbas Vamos Vamos a profanar No Esta era 1623 A ver ¿Dónde estás? Vale La fecha es correcta Pero no No mola por la de esta Esta sí Ah pues no Qué guay No damos una Pues entonces esta Que es la que está más alejada Y tiene forma de Pero no Me llamo Dinamita Que nunca se sabe Las vamos a ver todas Menos la que es Las vamos a explorar todas Menos la que es Hay más Por allí ¿Dónde estará La tumba Del amigo? Es que la verdad No tengo ni idea Dónde está la tumba ¿Dónde está? ¿Dónde está la tumba? Matarine Leile Leile ¿Dónde estará En la tumba Del colega A ver, esta La fecha también Pero el nombre no Ah, pues Puede que sea este, ¿no? Es esta Un mecanismo Un momento Ahí está Ni con ello ¿Para adentro? A ver, ¿qué tenemos aquí? Pues nada más entrar Tenemos a la izquierda Una nota del diario Lo mismo que hemos tenido una entrada Pues aquí A la izquierda Ahí enfrente ¿Veis? Toma notas Uno de los monjes escribió esto Vamos a ver qué escribió Pero antes Actualizar Que yo quiero mi trofi Quiero mi trofeo Por cierto ¿Veis que tengo más trofeos que el otro día? Y es por el multijugador No por otra cosa No se escuchaba ahora Un sonido Se había ido Y es por el multijugador En este caso Completar las pruebas de dificultad moderada En el modo multijugador Las pruebas Que yo os aconsejo que lo hagáis lo más pronto posible Antes de que pongan más Generar 10 compañeros en el modo multijugador Y Completa la introducción En el modo multijugador de Uncharted O sea Por eso El resto Es lo que llevamos hasta ahora Que me falta Pues bueno Encontrar Derribar a 30 enemigos con sigilos Y este tipo de cosas Le damos la vuelta Todo muy bonito Ya tenemos la entrada Voila Para el diario Para el diario de Vale Nos queda Más cositas Ahora hasta que no veamos La sala de las estatuas O sea La sala de las De la crucifixión Aquí Que es esta Precisamente Ahí lo tenéis Esas tres Pues nos aprovechamos Nos vamos para la izquierda dos veces Y Otro tesorito Medio penique Vale Ahora tenemos dos conversaciones Dos conversaciones Con Sam Si está aquí toda la pandi Vale Conversación Cuando pulsemos el triángulo Dimas Ladrón 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 Vale Ahora cuando lo deje de escribir En el diario Tenemos conversación Con Sam Ahí está Vale Y nuestra siguiente conversación Es cuando pasemos Vamos a la sala Del otro lado Que es esta de aquí Pero en cuanto Este resuelto El puzzle Por así decirlo Si es que esto tiene puzzle O algo No sé Solamente por entrar Porque yo aquí no veo Que se puede hacer nada Vamos a la siguiente habitación A ver que pasa Ah es que los mecanismos Los tiene detrás Que se haga la luz Chimenea Dame el mechero Wow Pues mira En el otro lado Vale Habrá que alinearlas Hay que alinearlas Vale Vale ¿Por dónde empezamos? Empezamos por Por el bueno Ah vale Podemos jugar al Ahí Sí Esta ya la tengo Vamos con el bueno Esta también la tengo En ese estoy Y ahora vamos Con el ladrón malo Una es irrecta El otro dalearlo Hacia la izquierda Y el otro Hacia la derecha No tiene tampoco Mucha Ya están ¿No? Ah vale Me falta una Entonces Vale Entonces ¿Cuál me falta? Si todas están En su punto Ah Vale Sí Creo que ya sé Como Creo que en una La he puesto doblemente Abajo Sí A ver Esta No está encajando Con esta Ahora sí Sé que soy la caña Bueno Vemos aquí La siguiente sala Las luces Y ahora Se emocionará Y conversación Vale No quedan todavía Uno Dos Tres Cuatro Tesoros Pero ya será cuando Estemos fuera Vale Vamos a probar Ábrete Sésamo La cruz Vaya Bonitas vistas Pero no hay tesoros Se ve la cruz ¿Ves esas cruces? Sí Y marca un punto central ¿Es el huevo? Sí ¿Es el huevo? Sí Eiber Intenta decirnos Cuál es el siguiente paso Pero tenemos un problema Si volvemos Tendremos que pasar otra vez Por la cátedra Y volvemos hacia Reif Claro Mierda Venga No le hagamos esperar Bueno Ahora Tendremos que Salir fuera Para seguir con Los tesoritos Si capítulo Sabía yo que iba a ser largo Qué bien A ver Vamos a ver Cómo hacemos esto Claro Tengo mucha gente Mirando Te pillé A ver Si ya mismo Llego a los 30 Con sigilo No está aquí Ah sí Sí que está Sí que está Te pillé hermano Vale Tengo que morirme Tengo ¿Por qué? Vale De momento Creo que tengo buena precisión Nah Ese lo he fallado Lo he fallado Uno de muchos No pasa nada tampoco Pero ¿Qué haces muchacho? ¿Qué haces muchacho? Un disparo No 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 Mierda 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 pa' ti Mierda pa' mi Mierda pa' ti Mierda pa' mi Vale Le he dado Mierda pa' mi Mierda pa' ti Mierda pa' mi Mierda pa' ti Vamos pa' aquí Vale, estamos yendo a lo loco Estamos yendo a lo loco Y quizás sea esto peligroso Vale, son de 3 a 4 ¿Quién me dispara por detrás? ¡No! ¡Eh! ¡Que te dé la vuelta! ¡Niega! ¡Fallado uno! ¡No me gusta fallar! Mientras no tenga precisión al tope No me gusta fallar No me gusta fallar ¡Qué mareo, qué mareo! ¿Dónde voy a parar? No lo sé Subo bajo, subo bajo ¡Poño, hermano! Me confundes Es que si me pongo ahí Me expongo fácilmente Te vi Toma, objetivo Otra Vale, si está despejado Perdonad que insista Permíteme que insista Con el porcentaje 68 Bueno, 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 bueno Poco a poco vamos subiendo Hay que llegar al 75 Creo que era Pero bueno, poco a poco Poquito a poco Se va haciendo montaña O sea Hay que llegar a ese gran porcentaje Como sea Tengo ganas de estar pendiente De precisión En próximas pasadas La verdad Ya que por tiempo No vamos a dar No vamos a ganar nuestro trofeo Por lo menos Que de la precisión Intentar Conseguirlo Creo que era un 75 85 No me acuerdo ¿Te pesa? No me acuerdo Vamos a Confirmarlo Rápidamente Ah, completa juego Con un 70 Más de precisión Bueno, 70 Estamos ahí ya No es tan difícil De esta forma Nosotros vamos a intentar subirlo Vale Podemos bajar por aquí, ¿no? Vale Vale, no os olvidemos Que nos quedan tesoros todavía El siguiente, como digo Es Dentro de una cueva En la parte de la izquierda Así que vamos a ver Si vamos cueva Espectacularmente Espectacular Otra entrada del diario Vamos bien, Sully Lentos, pero Pero bien Yadre, que guapo Que se consuma toda la gasolina que hay Mira, si parece que tiene Con la nieve parece que tiene caspa Casposillo A ver Enganchamos Nos balanceamos Y nos tiramos Y aquí tenemos Y aquí tenemos Una cueva Aquí a la izquierda Que vamos a entrar aquí De estrangis Tenemos un montón de cosas Y para empezar Un tesorito Es un cuchillo Plegable Y otro tesoro Y otro tesoro menos Venga Que nos queda ya Nos queda muy poco Nos queda tres tesoros Ahora es fuera Donde estaba la patrulla A dormir A dormir chiquitín A dormir chiquitín Vale Vale, pues subimos Que me hablas Te pillé A dormir Vale, pues subimos por ahí Sí, nos hemos despistado De puta madre Saltamos Fijaos, hemos subido Desde ahí Por el risco Como ya habéis visto Y saltamos enfrente Y aquí hay otro tesoro Amiguito Vale Ya tenemos Otro tesorico más Nos queda A ver Vale, ahora nos Tiene que ayudar A subir nuestro hermanito Vale Esto ya está Limpio Ah, vale Está allí enfrente Pues vamos otra vez Solo hemos subido Aquí a poner el tesoro ¿Qué quieres? Que salte desde Ah, vale Una escalera No lo había visto Usted perdone Usted perdone, amigo Venga Que nos tiene que ayudar Ahora nuestro hermano A subir Estás alto Estás alto, sí Una estructura de madera De... Ah, ¿eh? Me está preparando una estructura Ya ¿Tú crees? Ah, gracias De tesoros Para levantar algo No puedo creer Que lo pasara por algo Estabamos destinados A encontrar los hijos Ay, qué romántico Qué cuqui Me sigue apareciendo ahí El L1 Cuando yo no quiero ir Ya por ahí Eso tiene forma De risco ¿No? O sea, quizás Por la parte De la izquierda No 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 diré pinta De No sé A ver Pensemos Por allí No es, ¿no? Obviamente Por mucho que se pueda Venir uno para acá Esto es tontería Porque aquí no podemos Hacer nada Vale Eso no me te quería Curiosamente A ver ¿Qué nos queda? Por ahí Te piden que te enganches Lo mismo Si nos enganchamos Claro Podemos Balancearnos Lo suficiente Como para llegar a las rocas Ven para acá Escalando 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 Me paso la vida Escalando Dejo caer Ahora Vamos a ver Una hostia Del 15 Oh, menos mal que la he visto Tan, tan, tan Ay, Dios Sí Increíble Yo primero A ver ¿Por dónde es? Hostia, ¿por dónde es? Ah, por aquella estructura Allá voy Me la sube Tirit, 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 tirit Tiriti, tiriti Y, tiriti ¿Y qué? ¿Se puede? Oh, qué hostias Me estoy pegando Más guays Ah, vale Hay que saltar eso Es una hueva No sé ¡Auch! ¡Auch! ¡Corre! ¡No! Joder Joder hermano A ver Sí Me rompo todo Sube Sube Joder Ya, ya, ya A ver si ¡Uf! A ver si te da genial lo de romper cosas Puede Madre mía, la de vueltas que vamos a dar A ver No siento la mano, ya no siento ni la pierna Vale, aquí cuando viene a ayudarnos Qué bonita estampa familiar Ya te digo Viendo Vale Nos ha ayudado a subir Pero nosotros somos unos cabezones Y queremos ir por donde ha ido él Así que nos dejamos caer ahora un poquito Por esta parte del barranco Para conseguir Otro tesorito ¡No! Me he dejado caer un poco mal No, está claro que yo lo de los 75 Seguidos Va a ser imposible En esta primera pasada Desde luego Venga, a ver si ahora sale bien Es que no se engancha ¡No! Si la tiene debajo ¿Por qué no te enganchas, Drake? Es que desde luego Eres un troll Tengo que se aputearme a mí Venga Vamos para abajo Vamos poco a poco Sin prisa Venga Esto es lo que tenía que haber hecho yo Poco a poco Pero bueno Venga Nos movamos hacia la derecha Y aquí En este trocito Tesoro Vale Cajita de RP De caraparazón De esto Y solo nos queda un tesoro más Cuando saltemos De vigas en vigas Queda solo un tesorito Uno nada más Para terminar Todos los coleccionables del nivel Estamos ya a puntito De finalizar La cosa es ¿Por dónde subo ahora? Por aquí Vale Vale, por aquí Coño Y no podía haber bajado por aquí Mejor Ole Pues ya sabéis No bajéis por aquí Aunque ya a esta altura Ya me habréis visto Y bajad por aquí Y es más fácil Tengo cada cosa también Venga ¿Qué pasa? Muy bonito Llevo una hora ya De vídeo Y lo que nos queda Moreno Porque todavía nos queda Un tesoro como mínimo O sea que Joder Es el capítulo más largo De la historia Allá voy Jarejo Venga Ti, 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 ti Ti, ti, ti A ver Nos dejamos caer Si me puedo dejar caer Del todo ya ¿No? A ver ¿Cómo hacemos esto? Sin intentar Liarla mucho A ver si te pillo Con las partes Y fuera de lo Mierda Compruébalo ¡Salta! Te rompí el cuello Una bonita noche De verano Tiri, ti, 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 ti Venga Me va a ver un poco Pero me da igual Eso es un barril explosivo Por la derecha No nos ve nadie O no debería Coño, sube Drake La madre que te parió Qué troll, tío Pero Qué haces Ah, uf ¿Qué troll? Se ha enganchado En el barril Cómo me la lía A ver Hazte la vuelta ya De una puñetera A ver No hay quien haga sigilosas muertes Así Vale, esperamos Todo por buscar los trofeos Como somos Tenemos trofeos Como sea Vale Otro menos Me queda este Este ya voy Al rambo Ups No has visto nada Era todo tu imaginación Toma Toma, hostia Ala Además, qué bonito Que haya quedado ahí Duerme Duérmete De la hostia que tengo, tío Derriba 30 enemigos con sigilo Bien, bien Poco a poco Poco a poco Van saliendo cositas Bueno El trofeo de completar el juego En modo fácil Que obviamente En modo ligero Realiza 10 derribos Junto con un compañero Esto tendré que mirar a la vez Cómo se hace con el compañero a la vez Y Pues no sé Qué más Tira 20 enemigos al vacío Colgando Desde un saliente Este también se puede Más o menos mirar Bueno Ya se irá mirando Ya los iremos sacando Digo yo A ver ¿Para qué pide Que me enganche aquí? A ver No No tiene ningún sentido ¿Sí? ¿Tiene sentido? A ver Ah, que queda Mantén el E2 Y pulsa R3 No sé si queda algún enemigo No, pero Vale Esto es solo para saltar De un lado a otro Vale Veamos Es que ver Con miromita Desde luego Es una locura Pues Moriremos Venga Venga, vamos Vale Sí Ya verás tú No problemo Venga A dejarse caer No He saltado muy pronto Uy Pues ya pensaba Digo He saltado demasiado pronto Todavía nos queda camino Pensar Que todavía Tengo que saltar Las vigas Donde está El último tesoro Vale Vale Esto es fácil Vale Pues es lo de las vigas Bien Vale Y ahora Y ahora Me cago en todo Me cago en todo Todo va bien Todo va bien Coge la entrada del diario Perfecto Que ahora esta lo hace automáticamente Y ahí se nos ha teletransportado Nuestro hermanito Y debajo de las escaleras Nuestro último tesoro Del nivel Aquí Unas tijeras Desastre Esto es un desastre Que chiste mamá Bueno Pues ya tenemos Todos los tesoros Coleccionables Conversaciones Etcétera Etcétera Del nivel Así que ya solo Tenemos que preocuparnos En pasarlo De las maravillas Te llamo pronto cariño Bueno pues Lo dicho Ya te digo Vamos a ver Que nos ha dejado Ahí Sí Bueno Eso sí Otra shortline Estaba en la puerta Esta prueba Sí Pero creo que Somos los primeros A ventar Qué frío Hace fresquito No quisiera yo Ese fresquito Aquí Con la calor que hace Madre mía Vale Pasamos En plan estrecho Hay de todo Una cueva piratilla Venga Venga Quiero que empiece Ya el próximo capítulo Lo más pronto posible Y será seguramente Detrás de la puerta Pues al menos Lo parece A ver Yo no meteré la mano Si me quedo así Que me quedé sin mano No sé No sé Perder la mano Te pones un garcio Vale Anda tira Cabrón Claro Y Ahí la llevas Qué bonita Una sala preciosa ¿Cómo que no? Están explotando Excelente pregunta Pues Para quien se muestra digno Será el próximo día Nosotros lo dejamos hasta aquí Nos vemos en un próximo vídeo Y todo lo que sea ¿Qué te pasa Drake? Porque estás con el brazo ahí Estirado Y nada A ver ¿Qué le pasa a este hombre? Nada Lo he dicho Nos vemos en un próximo vídeo Y todo lo que sea La verdad que hoy el capítulo Ha sido bastante largo Una horita y diez minutos Pero es que era larguito Y tenía muchas cositas Así que nada Nos vemos Hasta prontito Chao Bye bye Y continuamos con un chart Con todo Hasta pronto Chao